El gobernador José Rosas Eispuro Torres se reunió con la delegación del gobierno del estado en Japón, donde se acordó con la empresa Sumitomo Wearing Systems una inversión de casi 30 millones de dólares para establecer una nueva planta en Durango que generará cerca de 1.500 empleos. Actualmente esta compañía opera 96 plantas en todo el mundo, 5 de ellas en México, por lo que el mandatario estatal reiteró el compromiso de su gobierno de apoyarlos y los invitó a ampliar sus inversiones en la entidad. Con la finalidad de ofrecer más y mejores oportunidades laborales a los duranguenses, Aispuro Torres concretó la apertura de esta nueva planta para iniciar sus actividades en el año 2019. Gracias por ver el video.